Adelante. Bien, gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar con una comisión colegiada de reglamentos y desarrollo humano social para ver el tema de reglamentos de participación ciudadana en el municipio de Tocantilán. Iniciamos, pero antes de eso, no sé si les parece, si le designamos a un sector relator, porque nuestra secretaria, ¿quién es? Es Mila. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Quién quiere dejar en la discusión o no quiere? Sí, sí que está en la discusión. Es lo de discusión. Sí, por lo tanto. Entonces, empezamos con la discusión de la asistencia y declaración del fórum. Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Peña Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Branco Lucio. Presente. Ah, ok. María de Carmen Gallegos de la Mora. Presente. José Antonio Becerra González. Ah, ¿no? Sí. Héctor Medina Robles. Sí. Vente de Vente Espinoza Martínez. Presente. Y la audiencia del Carmen Orozco González. Sí. En formación, presidente, que estamos... Dos, cuatro, seis de once. Por lo tanto, hay. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ahí ya se iba con su familia, que queríamos siete. Pasamos al punto número dos. Propuesta y aprobación del orden del día. Punto número tres. Bienvenida por parte de la presidenta de la Comisión de Edilicia... ¿De la presidenta? Del presidente de la Comisión de Edilicia, Reglamentos y Administrancia. Punto número cuatro. Presentación y discusión y, en su caso, aprobación en lo general y en lo particular la reforma al reglamento de participación de ciudadanas para el municipio de Tepatitlán de Monalos, estadístico, punto número cinco, puntos varios, punto número seis. Cláusula. Si están a favor de la orden del día, a favor de la votación. Entonces, pasamos al punto número tres. Bienvenida por parte del presidente de la Comisión de Edilicia, Reglamentos y Administrancia. Gracias, candidora, Betty. Bueno, ya ha dicho el discurso del tema, el que se va a tratar el tema, entonces, si les parece, ya vamos a descargar que tenemos una invitada. Leonor, de lujo, es nuestra directora de Desarrollo Urbano y Esencial, la licenciada Karina Landa Vaz. Gracias. Muy bien, bienvenida a todos. Y, ¿le parece a la directora, si nos vamos a decir un punto, nos vemos bien, por favor? El punto número cuatro, presentación y discusión y, en su caso, aprobación en lo general y en particular, la reforma al reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Monalos, Calés. Gracias, candidora. Bien, regidores, desde hace un par de años, se trabajó en un reglamento basado en la ley estatal de participación ciudadana, donde anteriormente nosotros, en el municipio de Tepatitlán, teníamos dos instrumentos de participación ciudadana. Es decir, los ciudadanos nada más tenían forma de acceder en dos instrumentos, que eran las asociaciones vecinales y era una denuncia popular, que significaba esto, era que tú, ciudadano, denunciabas o hacías anuncia por medio de la petición a la autoridad para que se diera cuenta de alguna acción que decidieras como ciudadano. Nada más había sido opciones. Tuvo una reforma en el 2018 y eso obligaba a que todos los municipios tendríamos que integrarnos. ¿En qué consiste esa reforma? Esa reforma era 2017, perdón. Esa reforma de la ley estatal de participación ciudadana decía que, además, de esos dos instrumentos de participación ciudadana, el concurso ciudadano, o si se mete a temas públicos, y gustaba otros dos instrumentos. ¿Cuáles eran los dos instrumentos? Era el referéndum. El referéndum es una plataforma donde quitas o pones regamentos, donde nomas, o adicionan regamentos, y la ciudadanía es la que los solicita, o también puede ser la autoridad. El referéndum, el felicito. El felicito es cuando los ciudadanos, la autoridad, perdón, toma en cuenta el ciudadano para la toma de decisión administrativa. ¿Qué ponemos aquí? Un parque, o pongo acá una escuela, por ejemplo, ¿no? Y que la gente determine. Veríamos dos. Acciones vecinales. Era reservada la ratificación de mandato, donde a la mitad del periodo ya había dos opciones. O el ciudadano solicite la ratificación de mandato, o el, la autoridad, que es la solicita. En este caso es a la mitad del periodo, y la gente vota sí o no, se ratifica la autoridad. En este caso estaba gobernador, diputado de votar, es presidente municipal. Nada más. Y luego seguimos. Y si vosotros no han instrumento, que es la plataforma virtual, en este caso también puede ser alguna nueva decisión mediante alguna encuesta en un tema virtual. Una plataforma oficial, por ejemplo, de ayuntamiento, pues, valuna a algún tema, ¿no? Y que la gente vote. Y entonces también la resolución, también es uno de los efectos legales. También teníamos un comité de obra, donde los ciudadanos, los comités, los vecinos, determinaban, se organizaban y cooperaban para tal fin, ¿no? Para hacer pesadas, para hacer una obra, y se hacía la obra y automáticamente ese comité ya se apareció. Entonces llegamos a este momento. Y bueno, así fueron impulsando estos momentos de participación a la comparecencia pública, donde ciertos, tantos ciudadanos firman y solicitar a tal ciudadano, a tal, bueno, a tal funcionario público, para que comparezca sobre cierto tema. Entonces, eso daba mucha amplitud, obviamente, las sanciones. Había también la aprobación de un consejo de participación ciudadana. Ese consejo se planteó de manera que no estuvieran implicados partidos políticos, estuvieran inminentes públicos también, y ellos son, y funcionan como árbitro. Pero en ese tiempo, digo, era una gran apuesta, en la región y en todo el Estado de Cali, que parecían a todos los cuatro, porque siempre nada más que nos añadimos a todos los instrumentos. Si bien es cierto, hubo ciertas críticas, en todo el sentido, en razón de que ciertos instrumentos, ¿no?, de que se prestaban para ciertas cosas, sobre todo a la información de mando, a nivel estatal, pues, como nosotros decíamos, que era un tema de plataforma, ni siquiera, y quién no regulaba, efectivamente, en cierto concepto municipal. Y el Instituto de Participación Ciudadano, pues, el Instituto Electoral, pues, bueno, él también, ¿qué funciones tenía? que realmente en la ley estatal anterior, pues, no tenía ninguna función. Entonces, eso se prestaba a eso mismo, pues, ¿quién va a ser? ¿Quién para qué lo vigila? ¿No? Entonces, en abril 2019, el gobernador, junto con los diputados, ya expide, ahora sí ya tallada la ley estatal de participación ciudadana. Y eso nos lleva a que nuestro reglamento, digo, en cierta manera, contemple los instrumentos, contempla todo, pero sí nos vino a modificar ciertos panoramas que ellos se planteaban, ya actualmente. Ahora ya, este, se plantea de reformas a la ley de participación ciudadana del Estado de Jalisco, se reformó también ley del 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 electoral, del código electoral, ley de obra pública, porque también vemos presupuestos participativos donde la gente aporta la parte y lo vemos. Donde la gente paga su predial y elige la obra que se va a determinar. Entonces, hubo desmitificaciones a la ley de obra pública, hubo desmitificaciones a la ley, bueno, la ley de gobierno de la educación pública. Entonces, sí hubo una manifestación de situaciones que nos vamos a obligar a modificar también adecuadamente, ¿no? A adecuar nuestro reglamento municipal que afortunadamente no cambia en todo porque sí nos adecuamos, pero sí cambia, por ejemplo, en porcentajes. Fíjense que, por ejemplo, ahora, la ley dice que hay dos figuras parecidas a esas, pero tiene otro efecto, la ratificación de mandato y la provocación de mandato. En la ley anterior y nuestro reglamento contempla nada más la pura ratificación, la provocación no la contiene. Es como un nuevo instrumento que no vamos a acostar en esta técnica. La ratificación de mandato aquí la solicita nada más la autoridad municipal o el gobernador o el diputado local o el presidente municipal o ya los tenidores. El ciudadano no lo solicita y nuestro reglamento sí lo solicita. Nos piden ciertos porcentajes. ¿Por qué no lo solicita? porque se crea otra figura que es la revocación de mandato donde aquí para aplicarla a los funcionarios públicos sí lo solicita el ciudadano y el porcentaje baja. Es decir, antes ya como tenían descabellados para que se haya este tipo de participación de instrumentos ahora ya lo bajan los porcentajes para que sea más accesible el proceso. y antes no había un árbitro y ahora ya hay el Instituto Elector de la Constitución que regalaría que todos se pueden sumergirnos. Igual es de nuestro modo lo que vamos a saber de manera rápida. Y le voy a pasar los huevos a Mauricio le pedimos a él que estuviera teniendo en los porcentajes y las diferencias de nuestro reglamento a la ley actual que ya está vigente del 9 de abril del 2019. Entonces si les parece la metodología es de manera a consumos cualquier otra pregunta la estacionamos ahí la trabajamos y la avanzamos. Son algunos artículos que sí modifican pero todo mundo sino en general viene no creo que está tan publicado. Ya vemos de repente los tiempos si nos da para más vemos cualquier planteamiento para hacer un sueño presidente bueno que vamos a ver lo que dice el presidente de la comisión el 8 de abril del 2019 el presidente del estado en el decreto 27 de 61 en el periódico oficial de la ciudad que es publicitaria la ley del sistema de participación de la ciudad popular para la gobernanza del estado de la ciudad cambió la denominación es decir antes era ley de participación ciudadana y ahora la incluyo popular para la gobernanza del estado de la mispo reforma de los diversos artículos del código electoral y participación social que es la de participación de la ciudad y reforma diversos artículos de la ley de gobierno de la mispo pública ambos del estado de la mispo de la mispo de la mispo son cositas que obviamente nos pueden modificar el reglamento esta ley tiene que reconocer el derecho humano de las y los habitantes del estado a participar de manera directa en las decisiones públicas y también los mecanismos de participación ciudadana los cambios en general es que la nueva ley de participación ciudadana contenga en cambio su denominación como se lo había comentado en medio de la palabra popular para la gobernanza de la mispo 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 los mecanismos de participación ciudadana deben ser solicitados a través del instituto electoral de participación ciudadana que verificará que cumpla con todos los requisitos señalados en la ley y una vez verificado este remitirá al consejo municipal a la solicitud a fin de que extenir su procedencia es decir ahora cualquier mecanismo de participación ciudadana de un municipio que va a los canales los tiene que solicitar un ciudadano a través del instituto y el instituto le informará al consejo municipal que hay una solicitud de algún mecanismo y va a verificar que el ciudadano cumpla con los municipios una vez cumple con requisitos se le manifiesta al consejo al consejo si no los cumple el instituto le da un término de 5 días para que pueda asustinar y dar continuidad para este efecto regía el instituto porque cuando hay instrumentos de participación ciudadana donde le piden 100% por ejemplo en la revocación de mandato te pide bueno lo vamos a revisar x porcentaje como compruebas efectivamente que cumple con el padrón entonces toda esta misma estadística y de insisto de hábito ya está en su estado electoral para mediar toda esta parte entonces eso es un gran adelante y eso es lo que no está comprado en este reglamento entrando ya en materia se realiza la siguiente reforma se forman porcentajes es un texto que pueda solicitar la aplicación de los mecanismos porque por ejemplo en la mecanismos de visito en los programas total no pero ¿puedes sacar la hoy? ¿sú? 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 Por ejemplo, en el mecanismo de visita, los programas culturales manejan dos tipos de porcentajes, el 2.5 de la vista terminal y el 1.5 de los habitantes del municipio. Y el tercer requisito, en cuanto a la visita, la visita dice que podrá solicitar el ambiente médico mayor benificada al residente municipal. Ahora, nada más de ello, nos va a manejar un tipo de porcentaje que va sobre los habitantes de los municipios, y en este caso, como nosotros, corresponde a un exenso de 2015, nosotros usamos un municipio mayor a los 100.000 habitantes, entonces nos corresponde el 0.5 de la lista nominal del municipio. Es decir, los estantes de la licencia nominal del municipio, ¿quién lo puede solicitar? Bien, me voy a hacer las cuentas. A ver, el tema del plebiscito. El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana que consiste... ¿Hay un placer, doctor? Sí, ok, para que lo tengamos. El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana directa, mediante el cual se somete la consideración de los ciudadanos, los actos o decisiones materialmente administrativos de la licencia. Es decir, el presidente municipal puede plantear mediante un plebiscito, señores, me voy a tomar esta decisión, pero ayúden ustedes, pueblo, ciudadanos, a que me digan quién. Entonces, para que avance esa decisión, tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de esos es el porcentaje, que es el punto 0.5. Si estamos hablando de 105,000 empadronados, fíjense, va acá abajo, porque antes el porcentaje estaba en 2.5. Ahora está en 2.5. Fíjense cómo, por eso que era necesario reformar el reglamento. Prácticamente es de 105,000. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos hablando de 525 ciudadanos. O sea, sí. Alguien reúne 525 firmas para solicitar eso, se tendría que aplicar. Así es. A ver, aquí hay que ver quién nos solicita solicitar. Lo importante es que hay instrumentos que los solicita única y exclusivamente la autoridad. Hay instrumentos que los solicita o ambos, o bien nada más un ciudadano. En este caso, lo solicita la autoridad. ¿Qué solicito? En este caso, en el 1130 del nuevo proyecto del reglamento dice, puede solicitar que solicito 30 días naturales posteriores a la aprobación del acto o decisión. Uno, ahí está, el 0.5% de los ciudadanos institucionalizan en un caso del municipio. Dos, el ayuntamiento con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes integrantes y el presidente municipal. Así es. También los ciudadanos. Ahí es cuando no sale la ley. Así es. Así es. Así es. Es una ley, por si de repente alguien quiere consultarlo. Efectivamente, es los ciudadanos con el 0.05 o bien la autoridad. Así es. Perfecto. Y la diferencia, aquí podemos ver que la diferencia es el 2% menos. En el referendo, nos dicen en nuestro reglamento actual, que también maneja los tipos de porcentajes, el 2.5% de la lista nominal de electores, 1.25% de los ciudadanos, el ayuntamiento con mayor verificada y el presidente municipal. Ya no vale, ya no más contempla las dos figuras, que es, bueno, contempla una sola figura, que es el 0.5% de la lista nominal, o sea, los electantes de más de 100 mil y menos de 100 mil, es decir, ya en el referéndum, ya la autoridad ya no lo puede solicitar. ¿Cuál es la diferencia aquí, 2.5% menos, si nos vamos a la lista nominal de electores, que es el 0.5% de los ciudadanos? Bien, el referéndum es el instrumento en el cual se puede solicitar que seleccione algún reglamento, que se crea algún reglamento, o que se abogue o quite algún tema de reglamentos o de impregos. Y ese es solicitado únicamente por los ciudadanos. Así es. Así es. El 0.9% de los ciudadanos, el funcionamiento nominal, el director del municipio. Y, bueno, y más adelante, vamos a ver con los requisitos. Luego, nos vamos a la iniciativa solicitada, que es el siguiente mecanismo. ¿Ya oí? Claro, gracias. ¿Tro gestión? La notificación que es constitucional, aquí, que dice que la notificación constitucional es el mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía puede valerar o derogar una reforma a la constitución política del Estado de Jalisco. En este caso, ¿quién es solicitando el gobernador del Estado, el 50% de los ayuntamientos del Estado y el 50% de los diputados integrantes del Congreso del Estado? Esta figura, nosotros la estamos contemplando en el reglamento interior. Así es, en el reglamento interior no estaba la figura, pero ahora sí lo vamos a hacer con el partido. Se deriva, pues, la ley. En este caso, cuando hay una ley estatal, el gobernador, el 50% de los municipios, y bien, o el 50% de los diputados, pueden ratificar una reforma o derogar también la constitución pero política del Estado de Jalisco. ¿Qué no estaba contemplado en el reglamento interior? La ratificación de la reivindicación de la reivindicación de la reforma funcional, ¿qué se llama? De hecho, más adentro, ahorita, al final, vamos a decir cuáles son los dos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que hubo en la negociación pasada? Ah, es una reivindicación de mandato. Esta es constitucional. Esta reforma es la constitución. ¿Y la opción? 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 Bueno, pero aquí lo interesante es lo que sí teníamos y lo que vamos a tener, porque no estaba. ¿Pero para qué? Ah, eso es el fondo. Ah, no sé si la opción, pero ¿cuál es el fondo? Sí, a ver, aquí, a la opción se puede confundir, que es la sustitución que nosotros hemos escuchado, pero este tema es, únicamente, de la constitución de los diputados. El Estado de Jalisco. Ah, sí, correcto. Ah, bueno, un poquito, lo que se toma aquí, yo digo, sí, lo que presenta la comisión, en la reglícula de la Administración Constitucional, sobre la materia que es de la constitución jurídica, como por ejemplo, lo que ustedes acaban de aprobar hace unos días, la reforma del 71 bis, es la Administración Constitucional, y lo de mandato es un grupo como funcional pública que se está reformando un año también. Ahora bien, fíjese que antes, porque se manifiesta también la ley de la Administración Pública, porque antes obligaban a tres cuartas partes de los municipios, y ahora más obligan a 50%. El 50% de diputados, el 50% de municipios, es decir, es más flexible. El siguiente mecanismo es la AFA, Iniciativa Ciudadana. Nuestro reglamento interior estaba, que lo podían solicitar el 0.2% de la lista nómina, ahora la nueva ley, con DEPLAF, para los municipios más de 7,000 habitantes, menos de 500, el 0.5% de los ciudadanos inscritos en la lista nómina, es decir, 0.3% menos. Esta Iniciativa Ciudadana es el mecanismo de participación en el cual los ciudadanos pueden presentar iniciativas de reglamento dirigidas al Ayuntamiento para que sean analizadas y resueltas de conformidad a los procedimientos aplicables, es decir, como una iniciativa normal. Llega el pleno, el pleno lo deriva la Comisión de Iniciativa de Reglamentos, se estudia, se regresa. Pero nada más, algo ahí, es que tiene más voz, ya. El pleno ya no tiene la misma... La Comisión ya no va a tener la última palabra. Sí, sí, sí. La va a tener la Comisión. Digo, la va a tener el... ¿La iniciativa? Sí, la iniciativa... ¿La iniciativa? ¿La iniciativa? A ver, el instrumento de esto es para que, además de que los regidores, los presidentes municipales, tienen iniciativas a reglamentos, también los ciudadanos, ¿no? Y el camino es el que ya estamos fijando. Es, por ejemplo, yo soy un ciudadano, que ahora quiero agregar un artículo al reglamento de algo potable, exactamente. De X y su razón. Entonces, ¿tienen que reunir ciertos requisitos? Pues ya les digo un requisito, ya usted lo conoce, antes de que vamos a tomar el reglamento. Y eso, obviamente, pasa los requisitos, y inmediatamente, pues llega a la presidencia municipal, la presidencia lo toma en la comisión de reglamentos. En esta comisión, entonces, vamos a revisar si sí es bueno o no es bueno, y aquí lo regulamos, pero quien va a presentar toda la directriz, y todo, todo el tema conceptado es la comisión de los reglamentos. Nada más, ¿hay una iniciativa de un ciudadano? Aburrando un poquito, lo que comenta también aquí el presidente es, y no olvidemos que en la ley del gobierno te dicen que eso es un consejo de presentar iniciativas, que en este caso, y también a su política de desarrollo, que es el gobernador, los diputados, el asiento municipal, partidos y sí mismo. Ahora, con este mecanismo señalado, cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa, obviamente, cumpliendo los requisitos de ley, que es que la comisión de edificios respectiva tendrá que analizar y dar la veredad si su iniciativa es viable o no es viable, porque también hay que estudiar más, con lo que hemos querido. Y, igual, también vamos a ver lo que vamos a ver. ¿La notificación de mandato? Ahora sí, es la que todos conocimos, la notificación pasada. Exactamente. Dice, es un mecanismo de participación ciudadana directa y un mecanismo de rendimiento de cuentas de la cual la ciudadanía tiene el derecho de evaluar el desempeño del presidente municipal y regidores. La diferencia con la ley anterior, que nomás era el presidente municipal que se pudiera someter a solicitud de la ciudadanía. Ahora, con la nueva ley es, únicamente los servidores públicos de elección popular pueden solicitarlo. Y al ciudadano ya no, porque se le otorga la figura de revocación. En la notificación nomás pueden ser presidente municipal, regidores, o aquellos que servidores públicos de elección popular y para la validez de la misma tienen que tener la cantidad de votos que tuvo a la elección de uno de los instructores. Y es uno de los requisitos que, para quien se le pueda dar la validez, la notificación es para que se le pueda dar la técnica. Y, obviamente, si sacan menos porcentaje, ya es vinculatorio, y, pues, la verdad va a dejar el cargo, ¿no? ¿No? Por eso, la diferencia... No, 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 ideas. No, bueno. Precisamente, eso es lo que se quiere hacer, que en esos mecanismos de ayuda, que se dan un poquito más de... A ver, claro. 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 La diferencia es, como nos comenté, la ciudad ya no puede solicitarlo, y la validez del mismo, es el porcentaje que yo toco en la vecina. ¿Vale? Eh... Primera pregunta, en este... exclusivamente ahí. ¿Hay algún... eh... seguimiento de parte del Instituto de... para los espacios de la ciudad en el Estado de México? Sí. ¿El IPC? Sí. Antes no lo había, ¿no? Y ahora con esta reforma, ya hay... De hecho, inclusive te da hasta tiempos. Ajá. Para que no se vaya a ver, como un desfasado. Digo, no, si la ratificación de mandatos a la retalia del empleado, no lo vayas a hacer, este... a finales, ¿no? Que se pueden prestar, a lo que el nuevo conjunto lo practicamos como... Así es. Y lo digo, con todo el respeto, que les tengo a todos, que hay en términos de colores, religiones y sabores. Pero, la vez pasada, y eso es el respeto, donde hubo, desde mi punto de vista, fue un... fue... Pues... se sabía que no... que no iba a suceder absolutamente nada. Bueno, se sabía que era un tema de aprovechar, para... lo que hace rato se comentaba, ¿no? Un tema de plataforma, para quien sea, un tema de plataforma política, eh... gasto público, porque implicó un gasto, no sé cuánto, se levantó, pero, dado las circunstancias, las condiciones actuales, y... más feas, que se van a poner en 2020, El tema de recursos públicos, es lo único, radical, que apuesta por él, y que iba a ganar, y en base a eso, y no a cuestiones técnicas, en este caso de recursos, se echa abajo, un proyecto humano, que se me acopone, caigo de lo que es lo que era. En el caso de Baja California Norte, con este señor, también, híjole, ¿verdad? Qué mala onda, que existan, este tipo de, servidores públicos, donde hagan, pues hago una, consulta, una consulta ciudadana, que sé que no tiene ningún valor, ningún valor legal, pero que al paro, de que, pues la verdad, él te dijo que sí le gustaría, que eso supiera ser cual, sino dos. Es más allá de la victoria, aquí lo que a mí me interesa, es el trabajo, de, de IEPC, o de IEP, no sé cuál institución, o cuál instituto, que bueno, que a los ciudadanos, se le dan armas, se le dan muchas cosas, lástima, que creo que, el equipo no está preparado, todavía, porque está, estos, esos temas, nacen, de arriba para abajo, y no de abajo, para arriba. Y eso, ya tendría que hacer en la escuela, desde la primaria, se le debe ejecutar, a los niños, que es la acción cívica, darle esas armas, desde niños, para que cuando sean adultos, ya no es como antes esto, y entonces, habría más participación ciudadana. Entonces, estos, estos armas, estos elementos, que tenemos, que vamos a utilizar, de mejor manera. Entonces, en estos casos, inclusive, no más, sino que, que sí, de verdad, haya seguimiento, de parte, de los institutos electorales. Mira, creo que, desde parte del instituto electoral, sí lo ha ido manejando, y lo que es, en las escuelas, sí se les está informando, cada vez hay más participación, hay un día, de, de votación, hay muchas cosas, que ya se han ido avanzando. Lo que sí, es que, estas reformas, para mi gusto, son, eh, que así me pasen, necesitan los 500 votos, para cambiarlo. Eh, en este caso, que se someta, primero, pero es que usted, es un presidente principal, debido a otro. Mira el paso. Segundo paso, es que, que sea la misma cantidad, de los que, así es. Pero, también, puede ser en contra. ¿Qué pasa? Si, eh, yo, me someto a la ratificación de mandato, la ratificación, que nada más yo puedo, yo soy legitimado para hacerlo. Y, los votos, ¿verdad? En contra, no te vas a aplicar. Entonces, estaría, específicamente la ley, cosa que no estaba, entonces, la ley ya dice, te vas. A ver, por ejemplo, ahí, si yo, yo, puedo mandar a ratificarlo, a su presidente, que sea mejor. No lo sé. No, tú, así es. Yo, solamente, tú, no, lo sé. Bueno, bueno, si hay quien, el problema fue que hubo en los marginales. No, a ver, si la presidente es la antelita de él. A ver, si quieren ahorita, está una vez. A ver si yo, a ver si yo, a ver si yo, si la presidente quiere ser sometida, y para ser ratificada, ella tiene, en este caso tenemos mujeres, ella tiene que tener el mismo número de votos que fue lo que la hizo no, no, en el caso de la ratificación, no, en el caso de los profesionales, no, sí, pero puede ser que haya mi voto nada más, pero dice que sí, o sea, miren, ahí está, aquí el planteamiento es que vamos a hacer unas cosas para que podamos impedir, claro, fíjense nada más los operativos y como en lo que estamos, a ver, la ratificación de Manapa lo solicita nada más el que está listado, 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 yo lo solicito como cíntico, el que está listado, si yo saco mil votos, pero a favor, me ratifico, si yo saco mil votos en contra, me ratifico, o sea, hay cantidad, no, 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 lo que sea, siempre y cuando sea a favor, a favor, pero que pasa, es que es en contra, dice que la ley que nada más le va a ser en contra, si saco la misma cantidad que saqué la, o sea, si sacas diez votos a favor, está notificada, si sacas diecinueve mil, trescientos, trescientos, exactamente, por la venta, te vas en contra, en contra, ¿qué es lo que procedería? Pues bueno, a final de cuentas, si yo le someto, es por ello, y si me dicen que yo no, que soy en contra, pues bueno, yo tengo calidad moral, yo me tengo que ir, aunque me dice la ley, que lo integralmente, no me puedo ir, porque no me pasó. Pero calidad moral es insinuficiente, ¿no? Ah, pues la calidad moral era cuando mil votos hubo en contra de ti, así es, y se lo aprobó. Y bueno, eso le dio, O sea, cuando hay alguien, es un tema personal, de moral, de... Y no, eso ya es otro problema. Obviamente, cuando nos matemos aquí la ley, te tienes que dar los desquicios, y te tienes que dar toda la parte, entonces, es, hay que entender cómo está diseñado todo, ¿está bien? A mí me queda bien claro que esto es brindar, para que haya una historia. O sea, a mí se me hace más brindante, que en este caso, en este. Sí. Porque, oye, yo me he dicho, ¿cuándo vas a sacar los mismos votos en otra? No. Es por eso que viene el otro instrumento, el de la realización de mandato. Ah, ahí vamos. Antes de pasar a ti, se me da cuenta. Ok, ok. ¿Sabe alguien, en algún país del primer mundo, que existan esas figuras? No. No sé. Va a ir revisando. Estoy pensando, Irlandia, Dinamarca, Noruega, incluso Estados Unidos... O allá, le voy a ir por ahí. No puede, no. No, no, simplemente no hay. Entonces, no hay esas figuras que no se parecen. Entonces, ¿qué? Ni comentario no hay ese sentido. En México somos muy buenos para crear leites, reglamentos. Tenemos todas las que usted ni quiera. Y las ponemos de una forma para aplicarlas de la manera que tú quieras. Sí, el tema de la notificación. Seguimos con la revocación. La revocación del mandato secretario mediante el cual las que los ciudadanos deciden que no se pidió público de dirección popular cuya anticipadamente la decisión de Carlos para que lo que fue eléctrico siempre y cuando se configuran las causales y se empujan con los procedimientos establecidos en la ley y maneja ciertas... maneja ocho causales. Y, bueno, el porcentaje que pide, no estaba comentado en el programa anterior. Y ahorita el porcentaje que está pidiendo es de 3%. Bien, a ver, ¿por qué estamos llegando la revocación del mandato y luego sigue la revocación del mandato? La revocación del mandato ahí es cuando es el instrumento que tiene los ciudadanos para que sus funcionarios públicos que se vayan, ¿no? Bien, bien, las causales. ¿Qué decimos las causales? Violar sistemáticamente los derechos humanos y cumplir con proceso de campanas, programas, proyectos, coacciones y gobiernos propuestos en su plataforma electoral de la situación significada que por su naturalidad esté haciendo que o cantidad sean consideradas graves y cumplir en la ejecución de los programas, proyectos, coacciones de gobierno que correspondan al caso de ejecutar situación significada y cubrir a sus subordinadas cuando estos circunstan en en actos de evolución o desacato de la Constitución o de la ley, la manifiesta de capacidad administrativa de la autoridad ejecutiva o de la desempeñada en su objetivo, en cargo, realizar o omitir actos que provocan desajustes precipitados y acelerados que afecten a la ley, no resulta manipular más el uso del equipo de las decisiones de los ciudadanos manifestadas a través de los resultados en el camino de participación social vinculantes previstos en esta ley, perdón, en este reglamento, y la teoría de la confianza debidamente abrientada. Hay 8 causales por 3 ciudadanos, por el 3%, estamos hablando de si hay más o menos 105, perdón, yo es que soy abogado, ¿cuánto cuánto? 105.000, ¿por qué está ahí? Por el punto 3%, 3.150 firmas de ciudadanos que puede solicitar la revocación de mandato. ¿Cómo todos los causales causales causales? ¿Por cualquiera de ellas? ¿Por cualquiera de ellas? Sí, es como contrario al censo, ¿no? Trae la revocación de mandato, pero también tienes una revocación de mandato, que también va a ser en contra, y esta es la revocación, la legítima o es el ciudadano? Punto. La revocación es el consentimiento de la ratificación, la revocación es el consentimiento de la ratificación, la revocación de mandato para que surte efectos, necesitas que arrebase con un voto tu tope, y ya sacaste la elección, y en este caso para 19.000 ferias, entonces sacas 19.301, ya se da por defaulado la ratificación. Esto es cuando lo van a funcionar, es un instrumento también. Con la asesoría y el seguimiento y supervisión de IEPC, gracias. Exactamente, lo que sigue la asesoría y IEPC, valida la firma, que sea de departamento, que sea... Perdón, no como la otra vez, que fue el consejo municipal de participación ciudadana, sino ahora sí ya... No, no como la otra vez, que sigue haber un consejo municipal que arregula, pero sí va a estar, va a ser rico, va a estar... Si todos los mecanismos los vigila el instituto de la responsabilidad de IEPC, en este caso, para curar este mecanismo, se le da derecho de réplica a algún lado, al funcionario público, para que manifieste su defensa, pues también es otra parte de lo que está colocado en la urbana. Pasamos al siguiente, esta cosita popular. Bueno, sí, ¿es el el mismo punto? Sí, bien, ok, antes de esta cosita popular, en los reglamentos de la mancha. ¿Ese es el mismo punto? Sí, ¿es el mismo punto? Sí, pues es la... ...de finición. El consultor popular es el recadir mediante cuáles solicitados en el municipio y presas opiniones respecto al tema de carácter público como el pacto oficial, que son consultados por la autoridad de los comienzos. En el reglamento anterior podían solicitar el ayuntamiento y el 0% de la lista nominal. Ahora pueden solicitar el 50% de los integrantes del municipio y el 0% de los habitantes, ¿no? ...de los habitantes del municipio y el 0% de los habitantes del municipio? Sí. Dentro de las notificaciones, insisto, todos los instrumentos que nos pedían el 2.5, 3% o 5%, 5% de hora baja, van. Y también nos dan ahora, porque en la cosita popular también nos dan prioridad al municipio, con los regidores. A ver, y si consideramos que sea un parque o una escuela, entonces, esa instrucción que le podemos dar a la ciudadanía para que vote, nos vamos a quedar también nosotros, como regidores. Esa es una opción de más que tenemos normalmente. Una puede ser esa. O la otra es, que el ciudadano también pone el punto 05. Estamos hablando de 500 de 5 ciudadanos. Así es, ¿verdad? Luego el siguiente mecanismo es el de los tipos de participativo, que dice que es el mecanismo de participación en el cual los habitantes del municipio definen el destino de un porcentaje de los recursos públicos para los cuales le han hecho proyectos nuevamente, en el presupuesto de ingresos, se forman a partir de equivalente del 15% mínimo del presupuesto destinado a la inversión pública. En comparación con el regamento tenía que ver el 10% de la estimación de ingresos de pago arterial, ahora se va al 15% del presupuesto destinado a inversión pública. Así es. Ese instrumento, te digo, está padre porque pasa por ejemplo, en realidad, en el sexto, hay una lista de prioridades que tú votas y entonces eso ya hace que al menos lo que pagas. Pero vamos a la misma que la ves pasada. La lista de prioridades existían tres prioridades, una de las que tú querías. Ah, las que ya el ayuntamiento quería ser, y esas son las existencias. Entonces, no hay una verdadera votación. O sea, hay que ser sincero. Bueno, nomás de boca, entre las tres que a lo mejor el ayuntamiento tiene previstas, o entre las tres de última. Sí, pero ahora... Pero sí, hay una. Pero ahora ya te dicen cómo definir las obras, no es como antes. O sea, ¿cómo ocurre estas tres obras? Pero ahora te dicen que hay una estructura de punto, ¿verdad? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. y también el grupo de los pacientes a la organización de trabajo y con todo y con eso ya lo decíamos en este momento como su nombre dice con presencia pública hay vecinos que quieren solicitar que el cívico vaya a platicarles un tema obviamente o a la regadora entonces y por eso es un instrumento bueno que creo que también da remites a los ciudadanos el siguiente mecanismo es proyecto social no está contemplado en el reglamento anterior en este sí y bueno nosotros tenemos 20 ciudadanos y la definición de este mecanismo es es un mecanismo de participación cultural los habitantes operan trabajan junto con el ayuntamiento para reducir una necesidad de problemas existentes en los barcos traccionamientos y colores municipales y bueno en este lo puedo solicitar los ciudadanos documento de firmas lo puedo solicitar el siguiente mecanismo es asamblea circular también está en un lado en un lado en un lado en un lado si nada más cambio el nombre son las asesaciones nacionales probablemente en un lado en un lado en un lado y bueno pero puedo asuntar una muy algo tú no crees pero nosotros ahí podemos cambiar aquí no estamos con usted no pero yo considero que practicamos asesaciones nacionales pero es lo mismo no es igual vale eso es como vea si lo vemos cambiamos nuestro nombre pasamos al director es el mecanismo de participación mediante el cual los municipios representantes de asociaciones de asociaciones unidad registrada y en derecho a participar a presentar concuerdos o peticiones a asociaciones coordinadas que se deben con este fin este mecanismo ya sabe que trabaja en el municipio que son las asociaciones de asociaciones de asociaciones que se generan las delegaciones y bueno no es tal vez el requisito para solicitarlo solicitarlo en el reglamento actual y en el nuevo reglamento tiene que ser de manera mensual y se establece el requisito para llevarlo a cabo acá lo dice que no es mensual en la ley dice que tiene que ser de manera mensual en el mismo el ayuntamiento de las asociaciones de asociaciones y en el gran pero no nos decía ¿cuándo? es que por el lado no es así sí, pero así es más en embargo eso pero abierto puede ser porque tenemos otras asociaciones son abiertas no quiere decir que se salga en el tarjeto se dice ¿quién es el tarjeto? ¿cuál opción en el ciudadano? le damos a los dos y eso sí lo tenemos porque ni en la pilla ni en la pilla ni en la pilla entonces entonces no lo tenemos si es que se les dé el uso de la dos no lo tenemos los otros ahora el siguiente me queréis colaboración popular tanto como está contratada en el regla punto y quiero solicitar esto de la que lo hicimos de manejar de consultar aquí ¿cuándo? ¿qué es la colaboración popular? es participan en la institución de una obra ofrecen un servicio existente aportando recursos económicos materiales y trabajo es el programa es el consejo de colaboración municipal que suena mejor que un consejo un colaboración municipal y queda más claro el tema de peso a peso las obras hoy es como la mitad es como la mitad y hace falta volver a esa figura sí es la parte donde el policía te pone mano de obra en el ejercicio económico por eso algo en el material ese es ese es bueno yo volvía de derecha de esa palabra que tenían antes para que la gente ¿qué hago con consejo? consejo de colaboración municipal pero ¿qué les parece? consejo no vamos a ponerle otro para que no se vaya a sí colaboración colaboración popular ¿y qué? ¿y qué? colaboración colaboración municipal o colaboración ciudadana ciudadana ¿qué le gustaría? ciudadana muy bien preparaste también luego luego siempre me cae la de planeación participativa y en el caso se va a hablar del departamento y en la cual dice que pues en este me cae entonces establecerá mediante la ley de participación el planeación participativa del estado de la misma ¿este no lleva a suerte? la toma de decisiones se construye en comunicación con la ciudadanía para la creación de estos momentos de planeación es lo que estamos desarrollando nosotros con los personales de desarrollo municipales que se hacen públicos y se hacen meses de trabajo es lo que estamos realizando pero lo que estamos también en este lugar el siguiente mecanismo es el diálogo colaborativo es un mecanismo por el cual la autoridad establece acuerdos y consensos con la ciudadanía a través de la construcción de nuevos espacios de representatividad para la toma de decisiones públicas mediante la libre expresión que llegueas con posiciones ciudadanas para el fortalecimiento de la democracia igual el requisito es lo pueden solicitar por lo menos si es ciudadano residente de municipios y personalizando la democracia y por último tenemos la figura de controladores sociales que nos estaba comentando en el entrenamiento anterior y este te dice que pueden solicitar el tercero punto cinco los ciudadanos y personalizando al municipio colectivas asociaciones de profesionistas administrados en el estado y asociaciones asociaciones civiles y asociaciones vecinales y prácticamente este mecanismo es en el cual la Contraloría Social es un mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía y los organismos del sector social privado toman una instancia de vigilancia y observación de las actividades del gobierno la Contraloría Social observa el que se continúa con la materia establecida y que los recursos públicos se entienden correctamente y que probablemente no se encuentran adversarios con la finalidad de decidir a las decisiones públicas y el manejo que se entiende de los recursos y bueno en general pues estos son los mecanismos y bien por lo menos de todos por lo menos muchas gracias regidores miren todo lo que estamos planteando hay unas cosas que ya está en nuestro reglamento actual hay cosas que no están obviamente modificamos porcentajes y se agrega otros instrumentos de participación todo está contemplado en la ley o sea literal porcentajes quien lo dice que esto está aquí es acoplar regalamiento a la ley la verdad es que lo digo de acuerdo así como ya en mi posición personal nos gustan algunos instrumentos de participación si nosotros no contemplamos alguna de ellas entonces el ciudadano en base a la ley lo puede hacer así es entonces yo actualizar para que nos tenga los podemos dar los porcentajes si es un tema de al final son herramientas que tienen los ciudadanos que hay que hacer aún por un momento vamos a ver el resultado también el ciudadano que nos hubiera gustado por ejemplo al mal gobernante a la misma revocación al bien gobernante bueno lo ratifico pero si lo vemos está imposible todo y no hay cosa ni otra son cosas fantásticas que pone no sé para qué o sea realmente no hay quién no para qué porque no no se va a llevar a cabo no se va a llevar a cabo así es si hay instrumentos muy buenos que están necesitas los documentajes y hay instrumentos que también estoy pensando por ejemplo en la presentación que son de los temas como que más otra vez sean así por ejemplo aquí dice a un presidente municipal que tiene que hacer un reglamento si quedan vigentes nosotros nos vamos pero los pueden ver a modificar como puede ser como este caso como están están los modificados pero que pase a un presidente municipal como pasando a otro día como que parece que hay que aprobar los modificados imagínense un buen presidente municipal de repente que lo van a poner las manos en la masa y que hay todo un tema y hay un actazgo social rápido entonces ese instrumento se hace fundamental ¿no? entonces esa es la propuesta no hay que dirijas como digo bien como corregidores no hay nada de ocultar aquí está la ley el reglamento está publicado que se posiciona donde está la propuesta es hacerlo ya estamos en puerta porque es un instrumento que es primero hablar del consejo hay que armarlo el consejo municipal quien va a estar dependiente hay que poner las reglas quien le van a ser los integrantes el reglamento te dice ya no hay modificaciones porque ya lo tenemos el reglamento el consejo son siete arquiburas son el presidente es un ciudadano todos los ciudadanos afortunadamente y ojalá llegamos al esfuerzo si no limita que no sea insisto que ellos participan que estén afiliados a parte del trabajo que hayan sido gestionarios públicos no Karina confería como secretaria técnica y que una de cuentas ella es la que lleva al tema de participación pero no tiene derecho a voz tiene derecho a más a voz y los ciudadanos que nos escuchamos bien a final de cuentas actualmente hay un consejo municipal que se formó en la decisión pasada que es cada tres años que está a tomar la decisión si la aprobamos o iniciamos otra vez o sea obviamente es un tema de discusión pero ya se tiene que plantear en la comisión de participación de la comisión que se formó en esta reunión ¿Quién me apoya? cuando se va a hacer algún tipo de proyectos y su administración pasada se hicieron algún tipo de elecciones fueron medio del consejo por medio del consejo ¿Quién regulaba y quien inspeccionaba quien revisaba quiénes eran los compañeros de casillas dónde iban a poner las casillas las boletas la propaganda y todo era este consejo municipal y ahora posiblemente ahora es el IEPC pero este consejo municipal debe tener participación porque también el IEPC no va a estar ahí el día a día y este consejo no es el que va a ejecutar son dos consejos es por eso que también se toma decisiones quiénes van a enterrar los consejos porque ahorita también te inclina que sea imparcial del asunto o que sea parcial no entonces no es algo no pues es algo importante que está que está en nuestra decisión pues también para hacer estos problemas eso es lo que hay bueno la propuesta es aprobarlo en lo particular no hay risas tampoco nosotros lo que hacemos es lo que hacemos es lo probamos en lo general y obviamente si hay algunas dudas o si hay ciertos temas le entramos y si no lo dejamos le damos espacio se revisa y ya aquí está la ley también consulta desde todo fue en la chuta se revendió buenos días y madrugadas acá en Mauricio ya se han cortado los presupuestos participativos si hay instrumentos ya tenemos que cambiar y por eso también de cierta manera queremos la propuesta es que ya esté a rarito la parte legal para que ya restriccione todos los temas muy bien yo pienso que por más que lo realicemos no le podemos cambiar ni un punto ni una coma porque no ¿cómo? ¿viene de estar? nuestro reglamento es autónomo bueno pero viene en base a lo que es un criterio en base o sea vamos nos vamos a quemar las pestañas alentándolo o sea no se va a mover no creo que se mueva sí para que hago una nueva vez lo que realmente conchita es el reglamento es tratar ahí está nosotros si queremos ya lo encuentro si queremos no le ponemos una o dos cosas es más si quieren nada pero el ciudad no tiene derecho a hacer no contempla voy a agarrarnos a pedir así es entonces yo lo que los invitaría es a analizar la ley estatal y el reglamento que tenemos para que se den cuenta exactamente que hay que no hay y como supongo que esto nos van a regalar como ustedes si de hecho la es así es miren esa esa discusión que ese reglamento chacho lo tenemos aquí ya sabemos que no que tenemos con todo gusto la presentación está larguísima o sea este fue nada más pero está dedicadamente en cada segmento qué es lo que te pide qué es lo que no te pide dónde entra el IEPC dónde no entra está todo bien claro y resumido la verdad es que es un reglamento incluso si es mucho más de los correos si por eso no nos hicimos inscribiendo porque la verdad es que no hay 50 años pero por qué lados de hecho son 7 118 los cambios son los porcentajes como las facultades del Instituto de Educación de la Ciudad de la Ciudad en cada uno de los mecanismos que ya la ley que le contenga que el primer reglamento del Instituto de Educación de la Ciudad de la Ciudad en este momento tiene las distintas facultades los requisitos para solicitarlo cómo lo va a utilizar y cómo va a ser las convocatorias tanto el Instituto como el municipio porque la mayor parte de los mecanismos del Instituto Electoral es quien hace la convocatoria nomás son de nuestra burbuja jurídica nosotros nos tocamos entonces esa es la convocatoria y la vicepresidenta para usted ahora si quiero abonar esta parte es muy importante porque como empezó en el que me gustaba quedó este Chacho uno de los nuevos cambios es que cuando el municipio el ayuntamiento no cuenta con su solicitud presupuestados para implementar un encariclo solicitado por la ciudadanía puede solicitar el consejo a través de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Ciudad Pública de la República 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 Ahora sí que ahí también la Secretaría de Hacienda y luego el Estado de Infoacumbara y pensar si quiere simplemente esa mecánica, no tiene ese presupuesto, yo el presupuesto de la asociación ciudadana, el cuadro analizo, le otorgo las facilidades para ocupar Por eso es precisamente que esto sí se tiene que estar en el reglamento, a todos los artes que no haya entrado en el trabajo. Yo considero la aprobación de la primera partícula, pero cuidando lo que tú mencionabas está hablando de que en esa conformación de esos espacios donde el ciudadano, lo que tú ya estás ahorita, revisando, nos sentamos a analizar quiénes siguen, si siguen, si se modifican, buscar esas obras en algunos dos sectores, que realmente ya estamos en la repista, al volver a buscar a que estas personas se conviertan en esos líderes que necesitamos como representantes de los ciudadanos. Yo creo que ahí es donde nos debemos de centrar ya a la propuesta, en ese ataque. O sea, en esto son los caminitos de donde llegar a un punto. Pero yo considero que si no veo, o sea, la cuestión de la aprobación de la primera partícula en el particular, y lo someto cuando así sea, estaré esto a usted por aquí, sí, o sea, viendo esta cuestión de la participación ciudadana en general, en los diferentes ámbitos que se nos van a pedir, por eso, en algunos de la colaboración, en otros de la segunda partícula, las herramientas están, se las pasamos a ustedes para que la tomo de alguna constatada, la ley aquí está, igual le decíamos toques también, los que lo determinen, pero obviamente el siguiente paso sí es, es que cuando vayamos a los estudiantes procesos, sí, es la ley que se comen nueve, la realidad está empecable, todo lo que está utilizando y que hay que cuidarte. obviamente hay otros factores que no están aquí, pero están en los reglamentos que es prácticamente la integración del concepto municipal, como quien lo integra, quien lo va a hacer y están los candados, el primer aparato es la condición de participación de ciudadano, son los que determinan si notifican lo que se encuentra, yo no entero, o bien la propuesta es aprobarlo, en lo general en particular, si alguien siente de repente que quiere meterse más de lleno, lo proponemos en lo general, y no sé si el pasado mañana, lo sentamos y lo proponemos en lo general, o si hay alguna manifestación en lo particular, lo tratamos en lo particular y no sancionamos más, como ustedes me digan, la verdad es que, ustedes me gustaría que dirían ustedes un pequeño filtro, acá la vez que muestra que ustedes acababan de donde prácticamente era abierto a la ciudadanía, ¿no? porque uno lo ha aprobado, todos somos responsables de la situación, y a todos se nos puede ir una palabra, que me das bien, para que esté completamente mal la psicografía, además, la sintaxis y todo eso, no puede ir una palabra, son errores que se ven aquí, antes de que nosotros, como elegidores de los problemas, me gustaría que les lo hicieron aquí, perfecto, mucho gusto perfecto, entonces, ¿qué les parece si...? a ver, hay una propuesta, nuevamente, con todo gusto, adherimos a nuestra parte de la región, hay que revisar estos temas, otra vez, autografías, sintaxis, está de acuerdo después a la ley, que lo ponemos en lo general y en lo particular, pero si hay una modificación, hay un tema que entregamos nosotros, que no sea de sustancia, con todo gusto lo hacemos, con todo gusto, lo hacemos, con todo gusto, lo hacemos, con todo gusto, lo hacemos, al fin de cuentas, vamos a ver, con todo gusto, estamos abiertos a esa parte la denominación, si les parece, sí, está bien, sí, para el proyecto, sí, entonces, hacemos la aprobación, por favor bueno, el punto, en lo que hay en lo particular, con la reserva de que, si hay una, usted hace un punto importante, con todo gusto, la simulatura nos sentamos y ahí hacemos ok, bueno ok, bueno este, bien, entonces una vez revisado, discutido, ampliamente las propuestas las elecciones a nuestro reglamento de participación, ya se va a llamar reglamento de participación ciudadana a reglamento de participación ciudadana popular para la organización y 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